bien grabando hola niños cómo están les saluda el tío francisco espero que estén muy bien en este pequeño vídeo les voy a dejar ideas que puedan trabajar desde sus casas las canciones que estamos dejando en el aula virtual y en el classroom y los instrumentos que podemos fabricar en nuestra casa son los siguientes yo tengo acá un cojín con una hoja de papel doblada pegada al cojín con un pegote o cinta adhesiva que ustedes pueden sacar desde sus casas también pueden ir a la cocina y sacar estos utensilios y los prestados no es cierto a los adultos que están en la casa y podemos trabajar nuestras canciones de qué manera de la siguiente manera ocupamos estos instrumentos tenemos un sonido acá en este lado y otro sonido distinto encima de la hoja cierto ahí está entonces tengo este sonido y este sonido bien qué más podemos utilizar les voy a mostrar acá un frasco de de condimento que después de que esté vacío se lava etcétera le colocan un poquito de arroz y luego les suena como una sonajera así les voy a mostrar un instrumento que fabrique que es un palo de agua no está terminado 100% ya que lo ven ahí todo con pegote no es cierto pero cumple su función y ustedes lo pueden terminar de mejor manera no es cierto lo pueden forrar con alguna tela con algún material que puedan tener en la casa pintarlo de esa manera colocarle papel lustre dibujos stickers ahí los dejo a su imaginación los materiales que se necesitan son conos de confort son tres en este caso puede ser uno más largo no es cierto pueden hacer los demás conos pero pegarlos no es cierto unir los conos con cinta adhesiva o pegote tiene tornillos tiene clavos está forrado las los extremos acá las tapas para que no se escape lo que tiene adentro tiene un una capita de aluminio y otra doble de cinta adhesiva o de pegote luego se le echa el arroz un poquito solamente un poco de arroz para darle ese sonido y después se forra no es cierto con otra capa de aluminio y dos de pegote o cinta adhesiva y luego tienen este sonido tenemos también un tarro de café que está sin la etiqueta ustedes también la pueden forrar no es cierto con cartulina la pueden pintar con témpera sticker lo que se les ocurra ya sacamos la tapa y encontramos el arroz ya ahí está entonces lo tapamos lo cubrimos por encima por si para que no se abre por si acaso y tenemos este sonido ya y por último les quería mostrar este huevito que me llamó la atención que es de chocolate que tiene adentro dulces y suena así ya parecido a los otros instrumentos que habíamos visto no es cierto que les mostré recién la idea es que ustedes puedan construir algunos de estos instrumentos desde sus casas para que puedan para que podamos también trabajar las canciones que hemos dejado en la plataforma virtual ya a continuación les voy a mostrar cómo lo vamos a cómo vamos a tocar la canción gira luna girasol con los instrumentos que les acabo de mostrar vamos para allá ya la canción tiene distintas partes tiene una introducción si ustedes la escucharon una introducción que es suave para eso vamos a ocupar siempre el palo de agua ya el palo de agua suave varias veces luego de la introducción viene el coro que es gira luna gira gira luna gira gira sol para eso siempre en el coro vamos a ocupar nuestro bombo o nuestro cojín en la parte grave y nuestro tarro de café con arroz entonces tenemos gira gira luna gira gira sol gira va girando la luna alrededor se repite ya eso luego de esto tenemos la estrofa en la estrofa vamos a cambiar vamos a cambiar vamos a dejar nuestro tarro y vamos a ocupar nuestra segunda baqueta o nuestro palito ya cuchara y vamos a ocupar en la parte grave del bombo o del cojín y la parte aguda ya entonces se repite y volvemos al coro y en el coro volvemos a retomar nuestro barro de café con nuestro bombo gira gira luna así ya luego de esto vuelve de nuevo un interludio o un espacio suave donde no cantan ya solamente hay música y en esa parte ocupamos nuestro palito de agua suave suave ya que caiga lentamente para darle un efecto de lluvia, de adorno bien bonito eso es luego de nuevo parte del coro ya cuando vuelve el coro recordemos que ocupamos nuestro tarro de café nuestro nuestra zonajera o maraca con el bombo ya con la parte grave del bombo entonces gira gira luna gira gira sol tan taran taran tan taran ta y se repite dos veces cuando se repite después que se repite volvemos al bombo a la parte grave y a la parte aguda cuando entra la estrofa de la canción se repite se repite y luego viene el coro ¿no es cierto? volvemos cambiamos a nuestra zonajera con el bombo gira gira luna gira gira sol dos veces y cuando se termina la canción lentamente se va despidiendo la canción ocupamos nuestro palo de agua la vamos a hacer se la voy a mostrar ahora a continuación, una vez completa para que tengan el ejemplo y la idea de cómo interpretar nuestra canción parte de la canción palo de agua, suave nos preparamos para nuestra parte del coro dos veces y las tropas ahora de nuevo las tropas de nuevo con nuestro palo de agua nos preparamos para continuar el coro dos veces viene la tropa coro coro y se va con el final siempre en nuestro palo de agua el inicio en el medio y en el final cuando no hay canto pueden hacerle eso ese sonido y se terminó bien bien estamos grabando sí bien niños hemos terminado esta canción la cual la podemos interpretar con distintos instrumentos la idea niños es que se la aprendan también que la canten mientras mientras cantamos si tocamos los instrumentos puede ser un poco más difícil pero con el tiempo cuando a medida que la vayan practicando y se vayan entreteniendo manejando estos instrumentos tan sencillos de fabricar cierto siempre ojalá en supervisión con la supervisión de un adulto de algún familiar de algún adulto que esté en la casa ya vieron que ocupé un cojín con simular el sonido de un bombo como si fuera un bombo y con un papel puede ser como una caja o un sonido más agudo ya con estos tipos de instrumentos acá por ejemplo no ocupé esto ni tampoco ocupé nuestro huevo de chocolate ya pero son cosas que ustedes pueden encontrar en la casa los invito a que con permiso con autorización consulten vayan a la cocina y encuentren qué cosa podemos hacer sonar quizás a veces pueden encontrar algo distinto a lo que yo encontré y eso no va a estar malo va a estar también bueno porque hay que ser creativos ya esa es la invitación que yo les hago que ocupen su creatividad de acuerdo a las ideas que les voy entregando y les voy a dejar un video un link donde también yo aprendí a fabricar este instrumento ya que lo saqué de internet así que eso les dejo un saludo grande grande a cada uno y cada una de ustedes estudiantes cuídense mucho y nos vemos cuando Dios quiera un abrazo grande grande que estén muy bien un saludo que nos vemos en el próximo de la próxima nos vemos en el próximo